De la plata vive el rico, del mugre la lavandera Se conforma con mirar la ropa en la tendedera Alegre espera el verano, le pide a Dios que no llueva Para ella poder secar la ropa de su clientela Alla rompo no es, la lavandera Alla rompo no es, tiene sus penas Alla rompo no es, la lavandera Alla rompo no es, tiene sus penas ¡Maria Cristina, la nata mía! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Viernes, sábado y domingo Lo saca para planchar Y el lunes por la mañana La negra vuelve a lavar De vez en cuando un tabaco Para mí diga el mojao También pa' olvidar las penas Que la vida le ha dejado Alla rompo no es, la lavandera Alla rompo no es, tiene sus penas Alla rompo no es, la lavandera Alla rompo no es, tiene sus penas ¡No, ya, 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 ya ¡El Coballe! Su padrón es el jabón Su oficina la quebrada Su futuro está en sus manos Que siempre viene mojada Allá rompo Noé ¡Tiene sus penas! Allá rompo Noé ¡Tiene sus penas! ¡Viejo Beto! ¡Y después nos digan que mi fiesta no está invitada! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.